Hola amigos y amigas de la tradición, yo soy José Morales, hoy voy camino al supermercado para comprar los ingredientes de esta receta que no necesita horno, una tarta que no necesita horno. Vamos con los ingredientes. En cualquier supermercado puedes conseguir 460 gramos de queso crema, 280 gramos de nata o crema de leche, 8 gramos de gelatina sin sabor, 60 gramos de azúcar, galletas ducales o galletas maría, mermelada del sabor que quieras. Primero en nuestro molde colocamos un piso de galletas en el fondo. Después en un bol aparte agregamos la crema de leche y el azúcar. Mezclamos con unas varillas para diluir el azúcar. Ahora agregamos el queso crema. En un tercer recipiente preparamos la gelatina sin sabor con un poco de agua. Encendemos nuestra estufa y en un cuenco cocinamos la mezcla de queso crema, azúcar y crema de leche. Agregamos la gelatina. Cocinamos esta mezcla y no es necesario que esta evapore. Una vez cocinada la dejamos enfriar. Con ayuda de una cuchara vertimos la mezcla en el molde donde estaban las galletas. Hacemos pisos de galleta y mezcla. Y repetimos el proceso. Una vez terminado lo metemos en el refrigerador durante 4 horas. Luego de ese tiempo lo sacamos y le agregamos la mermelada. Y a disfrutar porque quedó delicioso. Si te gustó este video no olvides suscribirte, dejar tus comentarios y dar like. Hasta la próxima. ¡Gracias!